Hola, soy Ada. Este vídeo es para explicarte en qué consiste el Seminario Intensivo Rumbo al Corazón. Rumbo al Corazón es un seminario de coaching de pareja en el que trabajaremos fundamentalmente tus relaciones personales. Si ahora mismo sientes que tu pareja ya no es lo que era al principio cuando os conocisteis, si estás pasando por alguna ruptura y tienes una fuerte crisis emocional, si sientes que tienes un bloqueo emocional y has pensado alguna vez que te cuesta encontrar pareja, este seminario es para ti. Siempre he pensado que las relaciones personales es uno de los ámbitos en los que más crecemos y evolucionamos como seres humanos, así que es importante que todos le dediquemos al menos un fin de semana en la vida a descubrir nuestras relaciones, a ver qué podemos hacer para crecer y para estar mejor. En este curso vamos a trabajar tu autoestima para que aprendas que lo primero que tienes que hacer es amarte a ti para poder amar a todos los demás. Trabajaremos también tus relaciones pasadas para que veas qué patrones tienes para que no los vuelvas a cometer. Trabajarás relaciones con tus familiares, con amigos o con parejas antiguas para que veas cómo puedes hacer para salir de ahí. Y por último aprenderás técnicas de comunicación para que puedas relacionarte asertivamente con las personas que tienes ahora mismo en tu entorno. Va a ser una experiencia muy bonita en la que tus relaciones van a mejorar y te vas a sentir muchísimo mejor y muchísimo más libre para poder entablar nuevas relaciones con los demás. Tu relación de pareja realmente cambiará. Así que si estás interesado puedes visitar adagarciacoc.com o me puedes escribir a adagarciacoc.com. Estaré encantada de enviarte toda la información y de verdad te animo a que participes en este seminario. Va a ser una experiencia única. Vas a volver a conectar con el amor. Muchas gracias.